Bueno, en esta, la Wilder's Cup, salimos primero, la ganamos, punto, final. Eso se terminó. Para los amantes de la conducción. Bien, nos dan para elegir entre tres autos para esta competencia. Ah, no, tenemos, tenemos más. Tenemos más, coches disponibles, 10. Tenemos, en Audi, en Audi tenemos el RS3 Sportback. Ah, pero lo tenemos que comprar. Lo tenemos disponible, pero lo tenemos que comprar. Vale, 7800. Eh, no. Eh, Ford Focus RS 2019. Acá tenemos el Hyundai Veloster N-Serie. Forza Edition, dice, pero es un N-Serie. Eh, un Mini Cooper. Renault Megane. Tuario impresa. ¿Esto qué es? No sé qué. No sé qué. Volkswagen, podemos comprar por 7000, el Golf R 2022 o el Golf R 2021. Yo creo que me voy a comprar el Golf R. Eh, es un auto que me gusta bastante. Sí, vamos con un Golf R del 2022. Eh, alternar tarjeta. Ah, acá, ahora sí. Potencia, 235 caballos con 380 Nm de torque. En 1500 kilos. 300, 235 caballos. Esto es exactamente la potencia de T del automío. Bueno, eh, 1500 kilos, 70.000. Vamos, vamos con este. A ver, ver coche. Ver todo. Comprar. Ah, mirá, este sí me deja elegir los colores. A ver si lo puedo girar. Lo puedo comprar en crema, en negro o en azul. Lo voy a comprar en negro. Compra tu primer coche. Así que este va a ser mi primer auto. Como quien dice, el Honda Civic. No sé si era prestado o qué onda. Vamos al modo práctica, me imagino, primero. Me imagino que vamos al modo práctica. Aquí siempre hay un límite. Bien, iniciar práctica. Ya está más difícil ahora, eh. Esta es de dos. No, no, no. No, no, no. Acá había unas curvas medias raras. Uh, qué mal. Sin sanciones. Se fue afuera ahí con el chito. Entramos, recta la vuelta. Sí. 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 créditos no sé cuántas vueltas son me imagino que serán 34 pero acá hay auto estudiado que todo acá hay autos full tuning y la carrera acá nos atienden me parece acá nos atienden son pura tuning nomás boludo no avanzan no me choquen eh perdimos una posición ya la recuperamos ahí me pegaron de atrás a mí vamos a dejar un espacio por las dudas me frena de golpe y me parte violeta me reventaron boludo me reventaron completamente no quiero pegarle a nadie ganamos dos posiciones recuperamos una banda mía veinte diecinueve a ver si podemos pasar el mini me dejó un espacio me está pegando atrás alguien no 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 me hago tu ruido la cubierta de las pianos eh ve Después una afuera Dieciséis Pince Chapa chapa, no fue culpa de nadie Entramos en la tercera vuelta Mira el 4 Uy como me lo comí al Audi boludo Vamos en la ultima vuelta No entro, entro si No entro, entro si Otra posición Vamos en zona de punto Noveno 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 Dima ��요 En está bravo el Audi no lo quiero tocar le comimos la posición octavo bien bien tenemos la vuelta rápida bien bien tendríamos que salir un poquito más arriba ahora hay algunos son y nosotros no salimos en el podio así que no lo vamos a dejar bien no 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 no